Nosotros, si todos recuerdan, en el mes de septiembre del año pasado, a raíz de que posiblemente el casino de Necochea no estaba dentro de la licitación que iba a hacer el llamado a la provincia de Buenos Aires, hicimos una resolución en defensa de los puestos de trabajo de los trabajadores del casino y también la formación de una comisión, que si todos recuerdan, esa comisión se dirigió a la ciudad de La Plata, donde fuimos atendidos juntamente con el ejecutivo local, por el director de Loterías y Casinos, o presidente de Loterías y Casinos, el señor Lanuce, en el cual también ya nos había advertido sobre esta decisión que hoy tomó Estado Público la gobernadora Vidal del cierre del casino. Se hablaba de algún tipo de propuestas, de mantener la sala abierta en algún sector, en algún lugar privado, en algún hotel durante los meses de verano. Bueno, quedó ahí, nunca más se llamó a la comisión. Y bueno, la idea nuestra es reflotar el tema desde el Consejo Liberante. Hoy llevamos el tema a la comisión de trabajo, la cual presido, y seguramente estaremos armando algún tipo de instrumento para la sesión que se va a llevar a cabo el día jueves. Mientras tanto, los gremios están llevando adelante una campaña de firmas para elevar a la gobernación. Algunos no descartan que la continuidad se pueda dar en las instalaciones del Bingo. ¿Ustedes tienen una postura sobre eso? No, todavía no hay una postura. Hoy recién sacamos el tema, pusimos el tema sobre la mesa. La idea es que cada uno de los bloques tiene su postura. La idea es unificar una postura única. Ya te digo, en la creación, pero tenemos que ver cuál es la finalidad de la creación de esa comisión. Tenemos que saber qué queremos hacer, porque si no sabemos qué queremos hacer, en realidad la comisión va a quedar como la otra que se constituyó, que no va a llegar a ningún tipo de resolución. En tanto el tiempo transcurre. Sí, por eso hoy mismo ya arrancamos y la idea es que en la próxima sesión se esté aprobando un instrumento que salga con la aprobación del conjunto de los bloques.